Y es un informe que se presentó el COPRECERC en el año 2015 acerca de la situación en que se encuentran los relictos de vegetación nativa original dentro del ejido urbano de la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué importancia tienen estos parches de vegetación que tenemos en Río Cuarto? La importancia es fundamental por los servicios que brinden que uno por ahí no los ve directamente, pero para la ciudad y para la urbanización son fundamentales, la mitigación de la temperatura, la mitigación de la erosión hídrica, el aumento en la calidad de la potabilidad del agua, por ejemplo, más el aumento en el mantenimiento de la biodiversidad si funciona y están asociados a la cuenca del río Chocantaraba. Bueno, ¿en qué panorama en cuanto al estado de conservación? Hay algunos parches que todavía están en buen estado de conservación y hay otros que están bastante degradados, con la presencia de especies invasoras que provienen principalmente del arbolado público de las ciudades, con actividades poco planificadas en cuanto a actividades de extracción de áridos o turísticas que se hacen sin ningún tipo de ordenación sobre el territorio. Desmontes para la expansión de la urbe o de las actividades agropecuarias, que van delimitando y van llevando a que esos parches queden solamente como corredores sobre las terrazas viejas del río Cuarto, que de alguna forma son bastante inestables para algún otro tipo de actividad. ¿Se está a tiempo de recuperar la posibilidad de estos parches de ser aprovechados? Sí, yo creo que estamos a tiempo y que con una buena planificación en cuanto a priorizar por dónde hay que empezar, se pueden recuperar algunos parches con estrategias de mitigación, como la restauración de algunos, con estrategias de prevención, como la generación de algún tipo o alguna figura ilegal de área protegida y principalmente con una estrategia transversal de educación ambiental a todo nivel, desde los colegios hasta el público en general. El objetivo de la presencia de ustedes hoy acá es informar a los concejales para que se pueda avanzar en este sentido de recuperar los imágenes. Sí, informar sobre cuáles son los parches, dónde están ubicados, y qué estado tiene cada uno, porque cada uno, si bien deberían tomar todo como un eje transversal integral de toda la cuenca, pero cada uno tiene una situación particular que es atendida de diferente manera. La ordenanza que ya existe, ¿está confeccionada de manera de que atendiéndola se pueda avanzar en ese sentido? Sí, la ordenanza es la 183 del 2012, que en ese momento también intervenimos para su creación y los parches que están declarados como reservas naturales dentro del corredor Chocancharaba, responden a los estudios que estuvimos haciendo. En aquel momento se identificaron, se delimitaron y es lo que aparece en la ordenanza. En cuanto a lo que decís de la implementación, sí, en realidad la ordenanza se aprobó, pero nunca se realizaron actividades concretas para que ese corredor funcione como una reserva natural. Entonces hoy está bueno que volvamos a retomarla después de algunos años y que ver la posibilidad de generar acciones concretas atendiendo la particularidad de cada área para poder empezar a incluir el componente ambiental en la planificación urbana.